Hola que Dios te bendiga Y bienvenidos a Dios Obrando Hoy vamos a estar hablando un poco de un tema que está muy cerca a mi corazón Alimentando los hambrientos Porque hay una necesidad grande Una necesidad tan grande que nosotros debemos mostrar el amor de Cristo a cada uno Señor Cada uno de ellos necesitan saber que Dios está haciendo todo por ellos, en favor de ellos No solamente dejándole en un estado de hambre, pero llenando este hambre que ellos tienen Yo oro que hoy ustedes van a tener un sentido de un corazón explotando para dar y hacer Y más de lo que Jesús quiere hacer en este mundo hoy Bueno Jerry, él tiene una canción que para mí es una alegría de escucharlo Porque está hablando de que lindo es saber que alguien te ama Y por estas personas de la calle, las personas con quienes estoy hablando Ellos no tienen mucha demostración en ver ellos de amor Ellos tienen muchos problemas de vivir y sobrevivir Pero hoy espero que vas a ver algo diferente Bueno Jerry Que lindo es saber que alguien te ama Que lindo es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Es como el viento que sopla refrescando tu alma Como la lluvia de primavera que da vida a la tierra Y cuando te vas oyes a alguien diciendo Que lindo es saber que alguien te ama Que lindo es saber que alguien se preocupa por ti Que lindo es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Tras la bruma de tristeza Verás el río del mañana Cuando la bruma se despeja Sabrás que alguien te ama Escúchame amigo Él está contigo Ain't it good to know you got somebody who loves you Ain't it good to know Ain't it good to know you got somebody who cares Who cares for you Ain't it good to know you got somebody who needs you Oh when no one else even knows you're there Qué lindo es saber Qué lindo es saber que alguien te ama Qué lindo es saber que alguien se preocupa por ti Qué lindo es saber que alguien te necesita Es tan importante Cuando nadie más sabe que estás ahí Cuando nadie más sabe que estás ahí Cuando nadie más sabe que estás ahí Es tan importante Todos nosotros lo necesitan Pero la gente con quien yo estuve trabajando por años Ellos nunca sienten este amor verdadero Ellos sienten rechazo Ellos sienten que no tienen valor en este mundo Y yo me recuerdo que una vez Yo estuve hablando con ellos Diciendo que ellos pudieron tener un cambio de vida Etcétera, etcétera Y ellos siempre me contestaron Pero tú no entiendes Cómo es viviendo en la calle como nosotros Tú no entiendes la manera que la gente no tratan La manera que la gente no rechazan Tú no entiendes Y yo tomaba una decisión que yo quería entender Y yo hablé con varios de ellos Cómo yo puedo ir a la calle Para estar en el mismo estado que ustedes Pero tú no puedes ir con tu tarjeta de crédito Tú no puedes ir con dinero en tu bolsillo No puedes hacerlo porque nosotros no lo tenemos Pero ¿cómo manejas allá? Digo, muchas veces hacemos un intercambio Si necesitamos algo Ofrecimos un cigarrillo Que hemos buscado mendegando a alguien Y cualquier cosa Si tú te vas con un paquete de cigarrillos en tu bolsilla Tú puedes manejar Y bueno, yo fui a un negocio que vendía la ropa usada Y yo buscaba lo más feo que yo pude encontrar Para ir a la calle Y yo fui en un lugar donde mucha gente estuvieron En la calle Viviendo Y yo fui a sentarme al lado de la pared de un negocio Un negocio de departamento grande Y estuve sentado allá Como muchos de los otros viviendo en la calle Y gente vino escopiando sobre mí y todo eso Otros que estuve dándome empate con el pie Y yo no pude entender Yo no hizo nada A ellos Pero yo empezó a entender ¿Qué es que la gente estuvieron diciéndome? Tú no entiendes Es verdad Yo no pude entender Pero yo estuve por allá Un día entierro Toda la noche Y un día entierro Y hay una pareja Ellos sabían que yo no estuve habituado a eso Y ellos querían ir allá para protegerme un poco Pero no fue la gente Que estuvieron viviendo y pasando Eso fue una pareja de la calle Y ellos me guardaban un pedazo de cartón Donde yo pude sentarme por la noche Pero al lado de ellos Para que yo no estuve allá sola Y fue impresionante lo que Dios me mostró Más de la necesidad Y más de la manera Que ellos estuvieron habituados a ser tratados Me hizo llorar Pero bueno Yo aprendí que una de las necesidades más grandes para ellos Fue comida para comer Porque ellos pudieron sobrevivir sin muchas cosas Pero comida fue bastante difícil Y yo me recuerdo de una frase que dice mucho La madre Teresa de la India, de Calcutta Se dice en español Si no puedes dar a comer a 100 personas Hazlo a solo uno Solo uno Si no puedes hacerlo por cien Y es verdad Yo estoy aprendiendo eso día por día Con el ministerio que hemos tenido Fue lindo mirando lo que Dios estuviera haciendo Y hemos empezado un programa de alimentación Por los hambrientos Las madres solteras Los prostitutas Los adictos Y todo Y empezamos Hemos empezado en un parque A donde ellos vino para comer Cuando estuvimos allá en el parque A donde ellos estuvieron normalmente Para invitarles a cenar Y después Cuando llegaba el invierno Fue necesario entrar en el edificio Pero porque nosotros estuvimos allá Con ellos En el parque A donde ellos se congregaban Ellos vino En la iglesia A donde nosotros estuvieron Para comer Todas las semanas Y Dios hizo cosas Impresionantes Nunca Podemos decir Vamos a tener cien personas Dos cien Nunca podemos decir nada Pero Siempre Hemos tenido suficiente Y no solamente suficiente Para que ellos coman Pero suficiente Que si ellos querían Podemos darle un segundo plato Si ellos querían Y yo me recuerdo una noche Hemos dado a comer A todas las personas Tenía más o menos Oh, más o menos Doscientos y pico personas Este día Y nos hemos dado A comer Un cacerol De atún Y Fue re lindo Y estuvimos dando un plato Y después ofreciendo El segundo plato Hasta que terminaba todo Pero bueno Después que hemos terminado todo Entraba ocho personas más Seis adultos Y dos niños Ocho personas más Y no tenía nada Que se quedó De la comida Yo fui buscando un poco Para ver Si tenía un latte De algo De un bife O algo Que podemos servirle Pero nada Y un jovencita Dieciséis años Que estuve allá Serviendo con nosotros Ella tomaba Un costillo grande De madera Y empezó A dar vuelta En el cacerol No tenía Nada que se quedó Solamente El pequeño Tenía piezas Pedazos duro Alrededor De arriba Y Bien rápido Tenía Ocho platos Llenos De un cacerol Caliente Fresca Y todo Para servirle Después Por la cena Estuvimos Serviendo Una ensalada Verde Y el bol También Fue vacío Otra vez Ocho platos De ensalada Bien Bien Fresca Fue Lindo Pero Me hizo reír Porque La Primero Cacerol Que estuvimos Serviendo Fue Un cacerol De atún Pero El segundo Cuando ella Hizo Dando vuelta El segundo Tenía La hamburguesa Picada Adentro En lugar De atún No sé Pero Dios hizo Un milagro Para servirle Para que la gente Tenía todo Que ellos Necesitaban Pero Cuando hemos Entrado En el edificio Después del parque Cada domingo Estuvimos Serviendo Una Cena Pero Serviendo Porque muchos De los lugares Hizo que ellos Deben ir Adelante Poner Un pequeño De algo Sobre su plato Ellos Como esta chica De 16 años Hasta ancianas Hasta 80 Y pico años Que estuvieron allá Ayudando Serviendo Hay una amiga Ella tenía en este tiempo 70 Y pico Años Ella tenía Una pequeña brocha Que dice Jesús Ella puso eso Cada domingo Serviendo Pero Fue lindo Porque No fue Algo Tradicional Como muchos lugares A donde ellos Se van Durante la semana Para comer Hay una condición Tú Quieres comer Necesitas Estar aquí A las 5 Vamos a predicar Un palabra 5 a 5 y media Y vamos a comer A las 5 y media Pero a las 5 Cerramos Agarré la puerta Para que no puedas entrar Después Para comer Necesitas estar allá Por la palabra Primero Y Yo no pude Yo no estoy diciendo Que ellos son haciéndolo mal Pero para mí Yo no pude hacerlo Bíblicamente Yo no pude Ver eso Yo no pude Ver a Jesús Poniendo en condición Escucha mi predica Antes que Puedes comer No Él estoy diciendo Lo que debemos dar A comer A los hambrientos Tenemos que servirle Es eso Que yo quería hacer Servirle Con todo corazón Pero Llegando Cerca A la navidad Yo quería hacer algo especial Para ellos Por la navidad Porque todos los otros Estuvieron Estuvieron Preparándonos Para estar Junto con familia Esperando nuestra Cena tradicional Final de navidad De pavo Y todo Y Ellos no tenían Ningún lugar Para ir Y Lo hemos hecho Todo El Noche Antes de la navidad El 24 En lugar del 25 Porque Los estatísticos Se siguieron Mostrando Que eso Fue el día peor Porque A la anticipación Que todos Van a estar Con familia Van a estar Recibiendo Regalos Van a estar Comiendo Su comida De pavo Y Ellos no tenían Nada So por eso Estuvimos haciendo El Noche de 24 Por 16 años Antes que yo Me mudaba Y Este año Fue el primer Año De la cena De navidad Que estuvimos haciendo Y Yo no tenía ni idea Cuántas personas Vamos a tener Si hemos tenido Más o menos 200 Cada semana Posiblemente Por navidad Por algo especial Vamos a tener 250 300 Algo como eso Eso Empezar a planear Por 400 Más o menos Y Yo puso carteles En toda la ciudad Haciendo Publicidad Diciendo Que vamos a estar Serviendo Una cena tradicional De pavo Y todo Por la navidad Con regalos Para todos Yo no tenía Ni idea Donde me voy a encontrar Todos los regalos Y todo Necesario Por la cena Pero Todas las cosas Empezaban a entrar La gente Estuvieron Regalando Regalos Regalos Y fue Cosas nuevas Porque Yo pensaba Si yo Estuviera abriendo Mi regalo Bajo del árbol De navidad Yo quería algo Nuevo Yo no quería algo Que fue usado Por alguien otro Que fue Roto O algo Yo no quería Yo quería algo lindo Pero bueno Después La señora Que estuve Aquilándome Mi casa Ella me llamaba Diciendo Mira pastores Yo tengo este bolso Grande Lleno de guantas De lana Para Yo quiero darle Para los regalos Para la cena de navidad Ella vino Para dejarlo En mi casa Cuatrocientos Páres de guantas Cuatrocientos ¿Qué está pasando? Señora Estoy pensando En doscientos Encuentro Cuatrocientos Páres de guantas Ay, ay, ay Y otros regalos También estuvieron entrando Bueno, ok Un par de guantas Y un otro regalo Ahí está Pero llegando Diez días Antes de la cena Yo tenía Prometido Todas las verduras Las papas Y todo Que yo necesitaba Todos los regalos Pero yo no tenía Ni un pavo Ni uno Ay, ay ¿Qué hago? En algunos días Ay, no sé cuánta gente Que van a estar allá Esperando su cena De navidad Y no sé cómo hacerlo No sé cómo Puedo hacer Sin ni un pavo Y yo no tengo dinero Yo tenía una iglesia pequeña Con mucha De la gente pobre Y yo no tenía Y después yo recibí Un llamado Este llamado Fue un hombre Él es la Pastora Raúl de Me Yo le dije Sí Y le dije ¿Antes teniste un programa De radio En la estación CKNW? Yo le dije Sí Por bastante tiempo Le dije Sí, yo estoy escuchando Tu programa Una noche Y Tú hablaba A la radio Diciendo Que hay alguien Escuchando Que Tu esposa Te Sacaba Fuera de la casa Porque Ella te ha dado Un aviso Que si entras otra vez En la casa Borracho Tú no vas a entrar Ella Te sacó De la casa Y sí Yo sí me recuerdo De eso De este hombre Fue yo Y tú Me dije En esta palabra Que yo necesitaba Ir a la casa Y pedir perdón A mi esposa Pidiendo perdón Y que Vamos a arreglar Las cosas entre nosotros Perdóname Ella va Dejarte Entrar otra vez En la casa Eso fue yo Yo lo hice Y estoy Otra vez Con mi esposa Lo siento Pero por eso Yo quiero Ayudar De una manera Con esta escena Que estás haciendo Hay algo Que yo puedo hacer Yo tengo Una Bologería Con carne De todo tipo Y pavo Y ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que puedo hacer Para ayudar? ¿Tienes pavo? Sí Tengo pavo Sí Bueno Tenemos la cena En diez días Y yo no tengo ni un pavo Ah bueno ¿Cuánto pavo necesitas? No tengo ni idea Porque no sé Cuántas personas Pueden comer De un pavo O dependiendo De cuánto pesa El pavo Y todo eso Pero bueno Él estuve calculando ¿Y cuánta gente espera? Posiblemente Cuatrocientos personas Y él calculaba Bueno Yo sé exactamente Cuánto que necesitas Yo te Le doy Todo Y si es una ayuda Para ti Yo puedo guardarle aquí En la Ah Refrigidera grande Para que Tú no necesites Buscar lugar Para guardarle Perfecto Y después Yo tenía otro problema ¿Cómo vamos a cocinar Todo este pavo? ¿Cómo? En la cocina Donde estuvimos Serviendo a la gente Tenía solamente Dos Hornos Talle normal Y muy poca gente En la iglesia Tenía un caso Con un horno Y todo eso So nosotros Que ha tenido Estuvimos cocinando Pavo Por días Poniendo uno Con una alarma Puesto Para cuando Debe ser Terminado Sacándolo Poniendo una otra Tanta y cuatro horas Por día Yo estuve cocinando Pavo También algunas otras mujeres En la iglesia Pero estuvieron todos Cocidos Listo Y hemos tenido Regalos Suficientes Para todos Pero llegaba El día Estuvimos allá Serviendo Y mucho más personas Pero hemos tenido Regalos Suficientes Pavo Suficientes Todo Necesario Y en la noche Hay una señora Fiejita Que estuve por allá Ella Recibí un regalo Hermosa Fue una Cosa Para poner Contra la pared Hecho por mano Una cosa artística Fue hermosa Y es el regalo Que ella recibí Ella empezó a llorar Yo dije Todo bien No te quieres No te gusta el regalo Quieres algo diferente No, no, no Me gusta mucho Pero no sé A dónde puedo ponerlo En mi casa Yo no puedo vivir allá Es un desorden Horrible Estoy viviendo En cualquier lugar Y Yo no sé Qué puedo hacer Yo tenía Mi propia casa Tengo siempre Pero en desorden Y Yo tuve Un maestro En la escuela Yo tenía un bien Entrada económico Mi esposo también Pero Él murió Hace años Y Cuando él murió Yo empezó a tomar Y Ahora estoy Borracha Siempre Siempre Y por eso Toda mi familia Tengo Cinco hijos Ninguno Quiere acercarse a mí Yo no he visto Mis hijos Yo creo que fue Diecisiete años Pero no estoy seguro Que No he visto ninguno No sé qué está pasando Si están siempre solteros Casados Nietos No tengo ni idea Bueno Yo dije ¿Puedo ayudarte A arreglar tu casa? Y Hay gente de la iglesia Que vino para ayudar A arreglar la casa Y Que yo pude mudarse por allá Otra vez Y Después Yo empezó también Buscar Sus hijos Sus familiares Y Lo encontraba Y En el mismo momento Yo aprendí Que la mujer Estuve muriendo De cáncer Y Yo dije Si tú quieres ver Tu madre Es importante Para ella Pero necesitas hacerlo ya Porque ella está bastante enferma Y Hemos llegado El año El Sino de Navidad Por el año próximo Y Ella ha visto uno por uno Los hijos Encontrar algunos nietos Y todo Y Después Ella estuvo allá Me llamaba Pastora Necesito pedirte perdón Pero No puedo llegar Por la cena De Navidad Este año Vamos a estar todos juntos En familia Por la primera vez En tantos años Tomando la cena de Navidad Juntos En familia Con todos mis hijos Sus esposos Mis nietos Y todos Sería impresionante Una Navidad Tan hermosa para mí Ella estuvo allá Por la Navidad Con su familia En enero Ella murió De cáncer Pero fue tan lindo Lo que Dios Estuve haciendo Después Cuando yo estoy preparándome De mudarme Por Hawaii Yo estoy preocupado Pensando ¿Cómo podemos seguir Con la cena? Si yo me voy Si yo me voy Porque la iglesia No tenía dinero Y el dinero Y el dinero Por mucho de lo que Estuvimos haciendo Fue de cuando yo estoy Viajando Y muchos de los ofrendas Que yo recibí Yo fui Fui para alimentar la gente Y Y Yo estoy Pero señor Cuando yo estoy allá En Hawaii Yo no puedo estar Haciendo eso ¿Qué hago? Y yo tenía una idea De hacer No sé cómo se dice Lo llaman En inglés Es A swimathon Es Como un maratón Pero nadando Y La gente va a estar Dando dinero Por cada medida De la peleta Que nada Que yo estuve nadando Una medida Dos medidas Tres medidas Y por cada medida Ellos estuvieron Probitiendo Un dinero Y el intendente De la ciudad Reglaba con La piscina De la ciudad Que yo pude usarlo Para hacer eso Dejando Toda la gente Que estuvieron allá Por la swimathon Que yo estuviera Haciendo Dejándole estar allá Entrando gratis Para apoyar la obra Y El intendente De la ciudad Cuando él Estuve mirándome Día ¿Cuántas medidas Ella puede hacer? Me voy a dar Cinco dólares Por medida Pensando Que yo me voy a hacer Cinco o seis Veinticinco o treinta De dólares Toda el problema Y él vino El día De la Maratón De nadando Y él Estuvo allá Para oficialmente Empezar El evento Y Contando Uno Dos Tres Cuatro Sesenta Sesenta Él hace un cambio Por dinero En una cuenta En otra Para que yo pueda pagarte Y terminando Yo sabía Que la gente No estoy esperando Que yo puedo hacer Tantas medidas Pero ellos lo sabían Cuando yo estuve joven Yo estuve nadando En las competiciones Y yo hice un concurso de once millas en el mar De una isla hasta la tierra principal Once millas yo hice Cuando yo tenía trece años Pero ellos no sabían eso Antes de empezar De Prometir Cinco dólares Tres dólares Dos dólares Y cuando yo terminaba Yo dije Mira Yo sé que Bastante de ustedes Están muy sorprendidos De cuántas medidas yo hice Y yo quiero decirte Que Si es demasiado Lo que prometiste No puedes hacer eso No te preocupes De lo que puedes Porque Todo es para ayudar a la gente pobre Y seremos agradecidos Y por eso Hay una foto allá Que me voy a pedir a Jerry De poner Es cuando yo estuve nadando Haciendo Diciendo El pastor de la ciudad Está Levantando fondos Nadando Para que Pueden Agarrar Las ofrendas Para alimentar La gente pobre Yo lo hice Fue increíble Pero después Estuvimos dando A comer En varios lugares Cuando pudimos Cuando yo estuve de regreso De Hawaii Y hay un lugar En Vancouver Es en el cuadro Del país Más pobre Más crime Más drogas Y todo Pero ellos Están allá Dando a comer Es un programa Que ellos han tenido Pero el pastor allá Ha vino Para aprender Lo que estuvimos haciendo En nuestra iglesia Alimentando a la gente pobre Para empezarlo allá Y puedes ver aquí En la foto Jerry está allá Tocando la música Para la gente Que le pueden disfrutarlo Como en un restaurante Lindo Con la música Y vivo Y todo La gente Estuvieron allá Está tan feliz Y después Estuvimos empezando A seguir Con la cena De pavo De navidad Y en la próxima foto Mi esposo Y un amigo Están allá Cortando el pavo Preparando Para servirlo Y la gente Están allá Esperando De comer La cena De navidad Puedes ver Todos Están sentados Porque estuvimos Serviendo Ellos no están Haciendo cola Para servir Un poco de papas Y un poco de verduras Y un poco de pavo En su plato Para andarse No Están sentados Y servidos Como tú y yo Esperamos Cuando vamos A un restaurante Lo mejor Y hemos tenido Música En vivo También Allá Para ellos De disfrutar Jerry No estuve allá Esta vez Pero un otro amigo Andy Park Un cantante Estuvo allá Cantando Con algunos De sus músicos Y después Empezaba De ir A nuestro lugar En Vancouver Un lugar Muy pobre Otra vez Y puedes ver La foto Allá Estuvieron Todo Decorado Con los globos Con cosas En el medio De la mesa Para ser lindo Para ellos Ellos Estuvieron tan Feliz Recibiendo Su cena De navidad Con regalos De navidad Para todos Fue hermoso Y después El día Del Primero de julio Fue el día De independencia Aquí en Canadá Y todos Salen Para hacer Fiesta En este tiempo Nosotros He querido Hacer algo lindo Para ellos También Puedes ver En la próxima foto Todo Todas las Decoraciones Por el día De Canadá El día Del Programa Nacional Ellos Estuvieron cenando Pero Un lugar de pavo Estuvimos Serviéndolo Jamón Como puedes ver En el siguiente Jamón Serviendo jamón Con papas En el horno Y todo Fue re lindo Ellos estuvieron Muy feliz Y después Terminando Con tiempo Que ellos Pudieron ir Para ver Los Fuegos Artificial Explotando A la playa Pero También Porque No Hemos tenido Un edificio Propio Donde Podemos servir Cada semana Pero En el Tiempo de primavera Y verano Estuvimos Serviendo Como un barbecue En el parque Hamburguesas Y Panchos Y todo eso Estuvimos serviendo Y Toda la ciudad Estuve involucrado Este hombre Que está haciendo El barbecue Fue el presidente Del club De Rotary Y En su hora Me hizo reír Dando un beso Al cocinero Si Necesitas poner eso Ahora Y estuve riendo Pero bueno Estuvimos Compartiendo Este corazón Donde pudimos ir Y fue bien conocido En muchos lugares Alrededor del mundo Que es eso Que Fue mi corazón Aquí En la foto Que Jerry estuve poniendo No lo otro Lo último Eso fue en Guatemala Y Ella sabía Que eso fue Pasión Mía Y nos invitaba De compartir Esta Cena Con la gente De la iglesia Y después En el próximo foto Yo Estoy muy joven Allá Yo tengo solamente Veinte y pico años Allá En África Estuvimos Preparando Un comer Para mis amigos Y después Gente que vivió Estuvieron viviendo Alrededor Vino para compartir Con nosotros Eso es una comida Tradicional africana Que yo necesitaba Aprender Hacer Realmente Es mi comida Favorita Se llama Fufu Hecho con Plantanos Y muchas cosas Pero El hermano allá Con su barra Real largo Está Y yo Yo Necesitaba poner Mi mano Bajo Para Doblar Y cambiar La posición De la Comida Sin que Él está pegando Mi mano Yo necesitaba Aprender Pero Gloria a Dios Yo tengo siempre Dos manos Esto fue En África Y después Yo tenía un equipo De misioneros De Hawaii Que vino A Argentina Y el pastor En Argentina Él vino a Canadá muchas veces Y ha visto El programa que hemos tenido Con la gente pobre Y él Quería hacer algo Por allá también Y él hizo un programa Serviendo en un edificio Pero también Ellos mandaba equipos En los parques O donde vive la gente Para servirle allá Y en esta próxima foto Este hermano Serviendo Fue uno de los músicos Del equipo Uno de los músicos Mayor En la iglesia Donde yo estuve Pastoreando en Hawaii Y él está Serviendo los platos Para darlo Como a la señora Siguiente Ella está allá Comiendo Fiel Feliz Lo siento Con su cena Pero Es en este parque Donde ella estuve viviendo Ella estuve viviendo allá Todas las noches Pero sabía Que gente Van a venir Para servir comida Y después hay un amigo Una pareja En Miami Que vino a Vancouver Para ayudar Con una de las cenas De Navidad Y ellos tenían Corazón grande Para servirle gente Y aquí ellos Están estacionándose Allá En la calle Preparando Ellos estuvieron Preparando Arroz con pollo Porque Lo demás de la gente Estuvieron los latinos Y arroz con pollo Fue algo Muy conocido Por ellos Y ellos Estuvieron Serviendo la gente allá En la calle De Miami Mira la próxima La gente Están allá Recibiendo todo Con felicidad Y ellos También Están haciendo Eso Todas las semanas Ahora Están dando Cartones Y bolsas De comida También a la gente Con la COVID No pueden estar haciéndolo En la calle Como estuvieron Pero Están con camiones Lleno De comida Para servirlo A la gente Y después Cuando Estuvimos Jerry y yo Estuvimos en la India Estuvimos dando A muchos lugares Pero eso Es un pueblito Muy Muy alta En la montaña Estuvimos dando Un servicio Música Y Jerry Estuvimos haciendo Canciones Con Juegos Por los niños Y Pero también Ellos necesitaban Comida Para comer Y una de las cosas Que ellos Estuvimos Arroz Con Juegos Están allá Comiendo Arroz Con Juegos También Hemos hecho Reuniones Con pastores Y todo Dando a comer A todos ellos Porque eso realmente Fue mi corazón Serviéndole Dándole A todo Fue lindo Pero un pastor amigo mío Una vez Estuve diciendo Algo que yo nunca Me voy a olvidar Si mañana Cuando ellos se levanten No existe más Tu iglesia Tu iglesia Desclaración Ellos van a saber O ni van a saber Que no es hasta por allá Si estás haciendo un impacto A donde está En tu ciudad Con tu ministerio Con tu propia vida La gente Van a saber Que no está Ellos van a reconocer Que dispareciste Y van a estar pidiendo Por qué Cuando yo Estuve mudándome Por Hawaii Ellos sabían Que Yo estuve andando Ellos Estuvieron pidiendo Si yo pude quedarme Porque no quería Diciendo Que la gente De la ciudad Van a estar extrañándolo Y yo recibí Un certificado Del gobierno nacional Dándome gracias Por la obra Que nuestro ministerio Estuve haciendo Y también Diciendo Que la ciudad Van a estar Con un vacío Porque No lo damos Fue re lindo Pero yo sé Que Dios Tiene algo especial Porque Tenemos un Dios Fiel A todo su pueblo Bueno Si Jerry Puedes hacer Esta canción Yo sería Agradecida Fiel por la eternidad Eres Dios mío No hay en ti Sombra de variación Es infinita Es infinita Tu misericordia Y para siempre Tu compasión Fiel por la eternidad Tu gran fidelidad Cada mañana Me enseñas Señor Nunca has faltado A tus buenas promesas Fiel por la eternidad Eres Señor Montes y prados Aves y bestias Todas las obras De tu creación Juntas en ton Juntas en ton En triunfar Melodía Y honrate Ven Por tu gran Compasión Fiel por la eternidad Tu gran Fidelidad Cada mañana Me enseñas Señor Nunca has faltado Nunca has faltado A tus buenas promesas Fiel por la eternidad Eres Señor Pleno perdón Y una paz Que perdura En tu presencia Recobro la fe Me brindas fuerzas Me das esperanzas Y tu bendición Y tu bendición Donde sea que estés Fiel por la eternidad Tu gran fidelidad Cada mañana Me enseñas Señor Nunca has faltado A tus buenas promesas Fiel por la eternidad Fiel por la eternidad Eres Señor Eres Señor Fiel por la eternidad Yo he visto con mis propios ojos Por tantos años La fidelidad De Dios Siempre Fiel Por la eternidad Y me recuerdo siempre Del pasaje En la Biblia Donde Jesús Estuve enseñando Sobre la montaña Y Estuve llegando Tarde Y los discípulos Estuvieron diciendo Señor Debemos dejarlo Salir Para comer Para buscar a comer Y ir a su casa Y Jesús le miraba No Tú le das a comer Pero Señor No tenemos nada Tenemos Algunas pequeñas peces Y No le podemos dar a comer A todas estas personas Jesús Tú le das a comer Él sabía La posibilidad En las manos de Dios No hay nada imposible Cuando lo ponemos En las manos de Dios Pensando de hacerlo En su propia fuerza Sí Eso sería imposible Imposible Dando a comer A tantas personas Pero en las manos de Dios No hay nada Imposible Aleluya Bueno Oramos Señor Yo te doy gracias Por esta oportunidad Y espero que tú Estás Encendiendo un fuego Adentro de algunos Señor Como madre Teresa Teresa Señor Tú estás mostrándole Si no puedes dar a comer A cien Hazlo por uno Señor Yo te doy gracias Que está poniendo un deseo Adentro de algunos Para hacer eso Señor Tócale ahora En tu nombre precioso Oramos Amén Amén Y Si está tocado Y tú quieres sembrar En este ministerio Seremos muy agradecidos Podemos usar cada centavo No hay ninguna ofrenda Que es demasiado pequeña Porque podemos usar cada centavo Jerry va a poner los detalles Allá sobre la pantalla Para que tú sabes A dónde puedes mandar algo Que Dios te bendiga Te amamos Y te veo la semana próxima Chao Te amo Tampoco Te amo Gracias por ver el video.